A mí me interesa discutir lo político y la política, y la impugnación de ese debate es la impugnación de lo político, o sea que si cada vez que vierto una opinión política, dentro del marco de la discusión de lo político, involucro las actividades políticas, y tengo que hablar de temáticas que son políticas y que activan acciones políticas que afectan a partidos políticos y a ideologías políticas, siendo esas acciones llevadas a cabo o por la iglesia, o por la policía como institución, o por el feminismo como institución institucionalizada, que es anti-institucional y a la vez es institucional, y es anti-gubernamental y a la vez es gubernamental, es anti-partidaria y a la vez es partidaria, bueno, claramente yo estoy expresando una cuestión donde hay un juego ahí que instala un poder que es superior a todos los demás poderes, discuto una cosa que no es menor, no es una cosa sencilla, no es una cosa superflua, y el uso de tanto poder debe tener responsabilidad en sus acciones, como lo debe tener cualquier situación donde se aglutine mucho poder, de hecho, hace más de 500 años las tierras que integraban la Argentina traspasaron por primera vez hacia nuevos detentores y detentadores de poder y de territorio y de riquezas, y acá se está hablando de un traspaso de manos de poder muy enorme, y no sé hasta qué punto en el transcurso del poder que ya traspasó de manos, lo que trae ese traspaso de poder tiene relación directa con lo que promete o más con lo que oculta. Entonces, como yo considero que los hombres como género y como generalidad no pueden ser todos buenos ni todos malos, justo es que pueda pensar lo mismo al respecto de las mujeres, no, digo, me parece una verdad de perogrullo, o sea, me refiero a que es algo muy sabido y que incluso el tener que aclararlo pareciera ser que haya que aclararlo, ya demuestra que hay un poder moral, se ha institucionalizado e instalado un poder moral sobre la figura en cuestión de género que excede la cuestión de género desde la cuestión de género. Es decir, la mujer ya es mejor que el hombre en todos los ámbitos de la vida. O sea que me parece extraño como no hay ninguna figura mujer que sea idéntica en su arrojo y su entrega y en su saga de batallas políticas a Che Guevara, un calco idéntico, que se llama Che Guevara en vez de llamarse Chela Guevara. No sé, debe ser, habrá que cambiar la historia y reescribir. Capaz que escribiendo ficciones es más fácil. Me llama la atención que Nelson Mandela sea hombre, no sea mujer. Que Mahatma Gandhi sea hombre, no sea mujer. Pero bueno, también así, de ese modo, podríamos hablar de grandes personajes siniestros hombres. Bueno, lo que quiero decir con estas ironías una vez más, Gentilexia Artemisia era una película que se encontraba en mi videoclub y en muchos videoclubs no había comprado nadie. Y muchos me decían, qué raro que nadie la... Y porque nadie vende lo que no conoce y mucho menos lo que no es comercial. Y estamos hablando de fines de los 90. Cuando yo publicitaba en mi revista, revista creada por mi, Artemisia Gentileschi. Y uno tiene que hacer aclaraciones como si estuviéramos hablando... ¿Te das cuenta? Lo que se ha generado es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Se borra lo que una persona ha hecho en su vida en favor de que ya todo el mundo está en juicio de opinión. El juicio de opinión, ¿sabés lo que es eso? Es como cuando las personas empiezan a decir atrocidades como yo tengo un amigo negro, yo tengo un amigo judío. Acá no se puede decir yo tengo una amiga mujer porque sería raro no tenerla, digamos. Estoy empleando varias ironías y el humor en varios sentidos, pero para señalar situaciones trágicas. Es increíble el poder de síntesis que tengo, pero si no tendríamos que hablar de vuelta de la batalla de caseros contra Rosas y las confederaciones que después retribuieron de vuelta a Buenos Aires y no hubiera terminado en un particionismo de varias provincias que hubieran sido varios países en sí, como ocurrió con la provincia del Uruguay, que ahora se llama Uruguay y es un país. No, porque hay muchos que de un lado del río cuando se van de vacaciones son argentinos artiguistas y cuando vuelven son argentinos surquisistas. Perdón por el vuelo de mis ironías. Les pido mil disculpas de no estar a la altura del debate y de las circunstancias. Ustedes seguramente pueden poner al cantante cumbiero este de mala fama que lo auspicia a Brahma y que gana buen dinero a hablar de lo mucho que él sabe de todo lo que tiene para aportar. Disculpenme si los interrumpí y los molesté. No fue mi intención. Gracias.